Pero, deberías pensar en todo lo que te dije. Por un lado eres tú y por otro mi hermano. Me siento muy mal. Trata de entenderme, Gumus. Sí, te entiendo, querida. Mehmet está desesperado y yo por eso me siento mal por él. Ya tomé mi decisión. Y nada podrá cambiarla. Porque si pudiera cambiar, ya habría sucedido. Ay, querida. De verdad has sido muy paciente. Esta es la nueva casa de Gumus. Es muy linda. ¿Vinimos a visitarla entonces? No entiendo muy bien, Dilruba. Mehmet quería que viniéramos. Oh, ahí está, esperando. La idea es que se oiga desde arriba, ¿entienden? Mijan, ¿qué es todo esto? No lo sé. Mehmet insistió en que viniera. Ojalá que no haya nada detrás de esto. Pinar siempre me pone en estas situaciones. Está dispuesto a convertirse en un payaso para convencerme. Cree que si sigues siendo gracioso, olvidaré todo. Encuentra un truco nuevo cada vez. Ya estoy harta, Pinar. No importa lo que siento, no importa lo que hemos vivido. Gumus. ¿Qué es eso? ¿Es la voz de Mehmet? Así es. ¡Gumus! ¿Qué está pasando, hija? No sabemos, mamá. Ahora veremos qué pasa. ¡Gumus! ¿Pero qué imaginación? ¿Qué se le ocurrió esta vez? ¡Gumus! Mermet, ¿qué haces? Gumus. Ahí está la mujer de mi vida. Esto no puede estar pasando. Ay, Orhan, se van a reconciliar. ¿Cómo se no logrará resistirse? Ojalá, Rupille. Ojalá. La mujer que amo. Mi esposa. Delante de todos, te hablo con ellos como testigos. Delante de todos, te imploro que, por favor, me permitas amarte como deseo. Moriré sin ti. No me rechaces. Mátame, pero por favor no me dejes. Por favor, dame otra oportunidad. Por favor, dime que me perdonas. Gumus, respóndeme, ¿perdonas? Te está preguntando, querida, contéstale. Mamá, por favor, no te metas. ¡Gumus! Creo que ella no debería rechazarlo, ¿no? Yo pienso lo mismo. ¡Gumus, por favor, dime algo! Mehmet, por favor, vete. Lo siento mucho, no te puedo perdonar. Fin de la historia de amor. No digas eso, Ilker. Se acabó. Mejmet, eso no lo sabes. ¿No la oíste, Onur? ¿Por qué no subes a hablar con ella? Dijo que no. Y fue bien clara. Dijo que no delante de todos. Por favor, quiero estar sola. Por favor. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Gumus? Querida. Ay, no te encierres, no es la solución. Por favor, te lo pido. Ay, esta situación me está preocupando. Voy a ir a ver a Mehmet mejor. Sí, anda, hija. ¡Te estás pasando de la raya! Gumus, piensa que tienes una hija. Deja de comportarte como una niña y abre. No hagas las cosas más difíciles. Vino a demostrarte lo mucho que te ama y lo arrepentido que está de todo. Escucha lo que te digo. Estabas siendo amable y tú le rompiste el corazón. ¿Crees que eso es bueno? Además, no es un desconocido. Estamos hablando de tu esposo. Él no es tu enemigo. ¿Gumus? Mi hijo no merece todo lo que estás haciendo. Te estoy hablando, Gumus. ¡Contéstame! ¡Qué falta de respeto! Siempre intentamos ser buenos contigo y mira cómo reaccionas. ¡Qué muchacha tan irrespetuosa! Por Dios. Entonces simplemente debo ignorar mis sentimientos, mis decisiones y a mí misma solo porque estaban todos mirándonos para que Mehmet no se sintiera ofendido. Mientras Mehmet esté feliz, yo no importo para nada. Es tan simple para ustedes. Yo solo decía que... También soy una persona, también tengo sentimientos. No he venido al mundo solo para perdonar a Mehmet. Por favor, no me presionen más. ¿Qué dijo? No hay forma de que cambie de opinión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta chica es tan terca. ¿Cómo se está destruida? ¿Mehmet también lo está? Por supuesto que lo está. Todo es un desastre. No sé qué más puede salir mal. Ay, por Dios. Ven. Eso es lo que sucede cuando le dices que sí a todo. Hay gente que se sorprende si es que dices que no, pero ellos sí te lo dicen. no tienes derecho a decir que no. No serás así, de acuerdo, mi amor. No cometerás los mismos errores que yo. No. ¿Sabes si hay alguna novedad? No. Mi madre dijo que no ha cambiado de parecer. Creo que está cegada. Yo no sé si está lo cierto o no, pero esto sobrepasó todo límite. No entiendo. Mehmet está haciendo un gran esfuerzo. Esto no puede estar pasando. Ahora Mehmet se debe sentir muy ofendido. Estaba toda su familia y ella lo rechazó. Mehmet quiso compartir con su familia ese momento solo para que Gumus supiera cuánto la ama. Sigo sin entenderlo. Ella lo tendría que haber perdonado. Honor. Esta es la primera vez que te veo enojado con Gumus. Porque esta vez no tiene la razón. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No creo que Mehmet vaya a darse por vencido. Pero todo depende de Gumus. No.